Pues qué situación tan extraña, el día de hoy me encuentro aquí en las instalaciones de radio y televisión mexicana, en las instalaciones de radio propiamente y pues me encuentro con la novedad de que no se me ha permitido la entrada a las instalaciones donde he trabajado los últimos 34 años 33 de ellos empleado precisamente por el sistema y el último año por mi voluntad, por el cariño y afecto que le tengo a este programa de grillos madrugadores que conduzco desde hace 34 años, sin ninguna explicación y sin ningún motivo que haya yo conocido oficialmente sin que se me haya hecho o notificado absolutamente el día de hoy, esta estación que es una estación de puertas abiertas ha levantado un muro Aquí en este lugar hay un muro, es un muro que quizás ustedes no lo vean, es un muro invisible, es un muro de intolerancia Es un muro que han levantado con el propósito de impedirme a mí el acceso a estas instalaciones donde siempre han trabajado, sin previo aviso Buenos días oficial, ¿cómo están? Vamos a poder entrar, estoy desesperando, pero ¿qué cree? ¿Qué causa? Que no va a poder entrar ¿Por qué razón? Este, tenemos situaciones que no pueden ingresar aquí ¿Cuáles instrucciones de parte de aquí? De, bueno, de acá de personal y de aquí de Esbalco Línea ¿Y por qué motivo? No sé, por lo que nos lleva Juan Manuel Corona Hornelas, grillito mayor Estamos contigo, sabes que te queremos mucho Monedita de oro para lo que quieras, cuando quieras y a la hora que quieras Estamos contigo, justicia Yo abogando, porque Radio Mexiquense, fiel a su naturaleza de ser una institución Que sea constituido como un estandarte de la libertad de expresión Escuche a su audiencia y respete el derecho de la misma para elegir sus contenidos Para ti Juan Manuel, amigo, maestro, decano Todo mi respeto, mi admiración y mi cariño y mi solidaridad Para todos los que están escuchando, solamente una cosa Grillo soy Que te ponga las pilas, porque Juan Manuel Corona Es de las pocas personas comprometidas en la música para niños Que está haciendo cosas muy importantes Que tiene una trayectoria intachable Que es dueño de una honestidad De una dignidad como pocas personas Y que hoy fue tratado de esa manera La gente que hacemos música para niños No estamos de acuerdo y nos vamos a pronunciar en contra Así que más vale, más vale Que Juan Manuel Corona sea tratado como debe de ser Que Juan Manuel Corona sea tratado como debe de ser